Aprender a usar un servomotor es algo que nos va a traer en un futuro un proyecto como un brazo robótico. Algo que ya te digo que mola un montón y que será el próximo vídeo que suba en el canal de Robótica. Pero antes tenemos que aprender cómo se usa, cuáles son las conexiones y cómo programarlo. Y si no te quieres perder el brazo robótico y futuros proyectos que te vienen en el canal, te aconsejo que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Un servomotor es un dispositivo que gira única y exclusivamente 180 grados. No es como un motor que va a girar infinidad de ángulos. En nuestra ocasión solo lo vamos a poder programar de 0 hasta 180. Y realmente nos da una grandísima posibilidad de crear muchísimos proyectos. Lo que vamos a necesitar para poner en marcha nuestro servomotor va a ser nuestra placa de Arduino, como viene siendo habitual, y nuestra protoboard que tendríamos por aquí. Y por último, nuestro microservomotor o servomotor. Vale. Quiero que veáis algo muy importante. El servo tiene tres conexiones. Tierra, potencia y señal. Como viene siendo habitual, nosotros vamos a sacar siempre una de 5 voltios hasta nuestra protoboard y vamos a hacer lo mismo con la de tierra. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a llevar aquí la de potencia a la de 5 voltios. Mira, lo vamos a poner aquí, que se vea un poquito mejor. No, aquí se vea un poquito mejor. La de tierra, la llevaríamos hasta la tierra. Y lo que vamos a hacer ahora es la de señal, la vamos a llevar, por ejemplo, a la de 13. Fijaros qué fácil es colocar lo que vendría siendo nuestro servomotor. Ahora vemos cómo quedaría en la vida real. Como puedes comprobar, lo hemos conectado al pin 13 y luego hemos sacado nuestros cables a tierra y donde tendríamos la potencia de 5 voltios. Pasemos a programarlo. Como en todos los proyectos de Arduino, empezamos el cuando Arduino se inicia. A continuación le vamos a poner, por ejemplo, aquí un para siempre, ¿vale? Que ya sabéis que esto es bastante común. Y ahora quiero que veáis una cosa. Si nosotros nos vamos aquí, a donde tenemos la parte de pin, hay uno que dice, mueve el servo del pin al ángulo D. Este va a ser el bloque que vamos a usar para mover nuestro servomotor. Nosotros le podemos decir que el pin, recordamos que lo teníamos en el pin 13, lo mueva al ángulo D90. En este caso lo que le vamos a decir únicamente es, quiero que lo muevas y lo dejes ahí quieto. A continuación veremos cómo hacer que eso vaya cambiando. Conectamos la placa y subimos el código. Y así es como se vería. Vale, si ahora queremos que en vez de que se mueva una vez se vaya moviendo varias, podemos hacer el siguiente comando. Nosotros le vamos a decir que cuando empiece le queremos en el ángulo 0 y vamos a usar el de que espere un determinado tiempo. Le vamos a decir que espere por lo menos medio segundo y que a continuación, aquí podemos clicar botón derecho y duplicarlo porque esto lo vamos a hacer varias veces, y que a continuación, otra vez lo vamos a poner aquí, y que a continuación lo mueva al ángulo de 45, después al de 90, y después, por ejemplo, que vaya al de 180. Y que una vez que esto pase, vuelva de nuevo a realizar el ciclo. Subimos el código y lo vemos en la vida real. Y esta sería la programación que le hemos hecho al servo. A continuación, lo que vamos a hacer es activar el servo con un botón. Algo que nos puede traer infinidad de ideas para vuestros proyectos de Arduino. Si no visteis el vídeo de cómo programar un botón paso a paso, como mucho más detenido, te lo dejaré por aquí arriba. Para operarlo con un botón es tan sencillo como lo que habíamos visto en vídeos anteriores. Tenemos nuestro pulsador que estaría por aquí. Recordamos que aquí tendríamos nuestro de 5 voltios, que lo vamos a llevar a esta patilla. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacaremos una, por ejemplo, aquí. Y aquí recordamos que le teníamos que poner una resistencia de al menos 1 kOhm. De aquí lo llevamos a tierra para que quede así más bonito. Y la tierra la podemos puentear de aquí a aquí. Recuerdo que esto lo tenemos todo detenidamente en el otro vídeo. Y lo que hago automáticamente es sacar de aquí, por ejemplo, a la 12. Ya tendríamos para activarlo con un pulsador, con un botón, este sería el esquema que tendríamos que usar. Vamos a ver cómo se vería en la vida real. Y aquí tenemos el montaje en la protoboard. Vamos a programarlo. Programar el botón era bastante sencillo. Así que ahora lo que hacemos es esto lo reservamos y le vamos a decir el comando que usamos en el anterior vídeo. El sí y si no. Sí que. Vamos aquí a los operadores. Entonces era este de aquí de sí que. Sí nuestro pin digital, que recuerdo que el botón lo hemos puesto en el 12. Si nuestro pin digital 12 es igual a 1. Lo que vamos a hacer es que realice todo esto que habíamos hecho anteriormente. Pero mira, le vamos a poner otro más que sea que lo repita cuatro veces, por ejemplo. Vamos a decir que lo repita cuatro veces y así vamos recordando los bloques que hemos visto con anterioridad. Y lo venimos aquí. Y si no recibe, lo que voy a hacer es duplicar este de aquí para usar solo realmente. Yo solo quería este. Que deje el servo en el ángulo cero. Subimos el código y lo comprobamos en la vida real. Y esto es lo que pasa cuando apretamos el botón. Ahora bien, como has visto hasta el momento, lo que estamos haciendo es decirle a ese servo que vaya a una determinada posición. Pero, y si quisiéramos ir modificando esa posición a nuestro gusto, lo podemos hacer gracias a un potenciómetro. Aprender a usar un potenciómetro es algo bastante fácil y sencillo, aunque parece un poquito complicado al principio porque tiene tres patillas. Y quiero que veamos que estas tres patillas, la del centro, le ponen el nombre de wiper, terminal 1 y terminal 2. Bueno, bastante más fácil. Terminal 2, es decir, la patilla de la derecha según lo vemos, siempre lo vamos a llevar a tierra. La de la izquierda del todo la vamos a llevar a los 5 voltios. Y la central la vamos a llevar a analógica cero. El potenciómetro es un mecanismo analógico, de tal manera que no lo podemos conectar a un pin digital, ¿vale? Yo sé que se ve un poquito regular, ahí yo creo que se ve un poquito mejor, ¿vale? Pero entonces quiero que veáis que esta, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es recibir una señal analógica, que a la hora de la programación tendremos que tener muy en cuenta cómo se programa. Y así es como se vería en la vida real. En esta ocasión, para programar el potenciómetro, lo primero que tenemos que hacer es crear una variable, que es algo que no habíamos hecho nunca todavía. Nos venimos aquí a donde pone variables y vamos a crear una. Vamos a crear una que la podemos llamar, por ejemplo, potenciómetro, ¿vale? Directamente la vamos a poner esta. Más adelante, cuando hagamos nuestro brazo robótico, lo tendremos que llamar los diferentes ejes que vaya a tener nuestro brazo. Pero bueno, vamos a llamarla esta, que se llame pot. Fijaros que automáticamente nos han salido aquí nuevos bloques. Y aquí ya venimos. ¿Cambia? No, no vamos a usar cambio. Vamos a ver en fija. ¿Y qué vamos a fijar? Nosotros queremos que ese pot sea lo que se está leyendo en el pin analógico 0. En este caso, porque lo habíamos conectado al 0. Es decir, a esa variable la he llamado pin analógico 0. Y yo lo que voy a decirle es que, cuando la fije esta variable, que a continuación mueva nuestro servo. Es decir, yo quiero que me muevas el servo. Pero aquí viene ese servo, perdón, que está aquí en la 13. Pero aquí viene la clave. Hay algo muy importante que tenéis que saber de los potenciómetros. Y es que los potenciómetros miden de 0 a 1023. Es decir, tienen 1024 posiciones distintas. Y os recuerdo que el servo tenía solo 180. De tal manera que vamos a hacer una regla de 3 para convertir esas 1024 posiciones que tiene nuestro potenciómetro en las 180 que tiene el servo. Y para ello nos venimos aquí a nuestros operadores. Una regla de 3 no deja de ser más que una multiplicación y una división. ¿Qué es lo que le voy a decir? Que diga, vale, perfecto. Quiero que esto que me estás tomando lo multipliques por 180 y a continuación lo dividas por 1024. Lo que estamos haciendo es transformar esas 1024 posiciones que tiene en ángulos. Y le digo, perfecto. Quiero que me muevas el servo del pin 13 a esta posición fruto de esa regla de 3. De tal manera que le estoy diciendo al Arduino, para siempre que leas esta señal, conviértela en esta otra. Una señal analógica la estamos convirtiendo en una señal digital. Subimos el código y lo comprobamos en la vida real. Como puedes ver, a medida que voy girando nuestro potenciómetro, hago que gire para adelante o para hacia detrás nuestro servo. En definitiva, el servo es un dispositivo que nos trae gran cantidad de proyectos. Solo tu imaginación es capaz de ponerle límites. Dejaré por aquí un vídeo que estoy convencidísimo de que te va a servir de ayuda y te va a gustar. Muchísimas gracias por apoyar el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.